Bienvenidos al canal Noticias Militares El día de hoy traemos la siguiente información. La Fuerza Aérea de Estados Unidos ha sufrido un inesperado incidente con uno de sus bombarderos más icónicos. Un B-2A Spirit tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia que acabó con un incendio en la aeronave sin producir daños humanos. El incidente tuvo lugar en la base militar de Whiteman, en Missouri, donde tiene su sede la flota de bombarderos B-2 estadounidense. La noticia comenzó a circular este fin de semana por las redes sociales y finalmente ha sido confirmada por el medio The Warzone con una declaración del 509 Bombwing de la Air Force, que en una respuesta escrita dice lo siguiente. Un B-2 Spirit de la Fuerza Aérea de Estados Unidos experimentó un problema en su funcionamiento en un vuelo durante las operaciones de rutina y resultó dañado en la pista de la base de la Fuerza Aérea Whiteman después de completar con éxito un aterrizaje de emergencia. No hubo daños personales. Hubo un incendio vinculado al avión después de aterrizar, y el departamento de bomberos de la base pudo extinguirlo. El incidente está bajo investigación. No es la primera vez que un B-2 Spirit sufre un percance de este tipo. The Warzone recuerda que en 2021 el ala izquierda de uno de estos bombarderos quedó clavada en tierra después de salirse de la pista durante un aterrizaje de emergencia, si bien pudo ser reparado en las plantas de Palmdale, en California. El informe de la investigación determinó que el accidente de 2021 se debió al colapso del engranaje debido a resortes viejos. El posterior arrastre del ala izquierda del bombardero por la pista causó daños con un coste inicial estimado de reparación de al menos 10 millones de dólares.